Y el equipo que tiene sorprendido a todos, pero por lo que no ha hecho bien, es el equipo de Antigua que cayó al último lugar de la tabla de posiciones. Y vamos a repasar el partido donde no pudo, en frente del equipo de Malacateco. Los Toros llegaron al Estadio Pensativo y dieron una ventaja tremenda y quiero que ustedes observen esta jugada porque sucedió al minuto uno. Josué Martínez enfila aquí y va solo y aquí le cometen una falta desde atrás y lo expulsa el árbitro. Era el futbolista que ya no quedaba ningún otro en el camino y le muestra la tarjeta roja a Jorge Sánchez Laparra porque de esta forma evitó el mano a mano con el árbitro. Sí, era una jugada manifiesta de gol, no iba ni para las orillas sino que iba sobre el marco. Yo creo que sí es justo la tarjeta roja, sí. Es que así tiene que ser, así es, aunque sea minuto uno. Para mí sí era roja. Después se da este centro al corazón del área, Kevin Ruiz es el que queda tirado ahí del equipo de Malacateco y no se ponía en pie, el árbitro decide señalar una falta. Después Marco Domínguez juega para Oscar Castellanos que remata así, desviado del arco. Después el centro de José Ardón que intentan aquí la media chilena y no pasa absolutamente nada. Después yo les quiero decir la falta, la falta, la falta de gol del equipo de Antigua. José Martínez aquí estaba solo de cabeza y no logra conseguir esa anotación. Centro al corazón del área, aquí la pelota ingresa pero se señala un fuera de juego. Por eso el árbitro no convalida esta acción. El centro desde la izquierda llega de parte de Eber Guzmán, después Luis Castillo y Rubén Silva que lo buscaban. Otra vez intentando, este era Luis Castillo de tiro libre y no pasaba nada. Centro de Guzmán, miren cuántas llegadas está teniendo Antigua y no logran ser contundentes. Después una jugada de toques entre Antigua, Marlon Renato Seguén la gana por derecha, juega atrás. ¿Y qué va a pasar aquí? El bombazo arriba, totalmente desviado de Luis Castillo. Después otro centro que viene aquí de Marlon Renato Seguén y se anticipa el guardameta a la llegada de Martínez. Martínez, otra vez el centro tiro y Martínez se quedaba con ese balón en bolsa y cae al piso. Nos vamos a ir al segundo tiempo. Antigua iba a empezar con esta llegada por izquierda en una de las acciones de peligro con las que va a iniciar en esta segunda parte. Y es el cuilapa Carlos Mejía, desborda y mete centro. Y otra vez el desperdicio. Este fue el mexicano Eber Guzmán, otra vez Eber Guzmán, el Ludi al arquero. Y después no supo qué hacer con la pelota, después no logra el guardameta. Ya estaba en su línea y no pudo definirla. Oscar Castellanos de media distancia y se va desviado. La respuesta de Malacateco, Oliver Rodas, conduce y el zurdazo que también se va arriba. Esta va a ser otra acción que se pierde el equipo de Antigua porque le va a quedar a Deiner. Aquí está el centro de Ojeda, le queda Padilla y no le pega nunca la pelota. Mientras que el guardameta sale, se juega toda la área. Pero bien el portero, ¿eh? Sale a jugarse todo. No, muy bien Rubén Darío Silva. Sí. En tres jugadas, Raúl. Sí. Tres, él es clave para que el jugador de Antigua no tuviera comodidad de remate. En esta acción se viene con todo César Archila desde atrás y falta penal. Le robó la pelota a Omar, a Domínguez del equipo de Antigua. No puede quedarse con el balón. Va detrás y lo persigue prácticamente todo el campo y cuando esté en el área se baje y es penal. Es falta, incluso el balón ya va más adelantado. Básicamente es una entrada por detrás, pareciera que de lado, pero es por detrás. Sí, para mí es bien marcada por parte de Luis Escobar. Y el equipo que no había tenido tantas opciones de gol convierte el 1 a 0 en el minuto 82. Lauro Ramón Casal la puso ahí arriba. Imposible de llegar para el guardameta. El portero sí adivina al menos el lado del remate. Pero está muy bien colocado arriba, ¿verdad? El portero se lanza a media altura y el remate va más arriba. El pelotazo largo a la espalda del equipo de Antigua Guatemala. Y sin mayor inconveniente, Oliver Rodas la toca ante la salida del Lobo Ayala. Que pues obviamente se va a jugar su área, pero era ya muy complicado. Pero Milton, el balón le queda adelantado. Sí. Por eso es que se termina barriendo, Raúl. Porque adelanta el balón ya. El portero le había cerrado el espacio. Y si no se barre el jugador a la hora de rematar, creo que no termina en anotación ese remate precisamente. Sí, creo que le deja centrar a Osorio. Ese no es mal, es el que está mal parado. Y el jugador del equipo de Malacateco le gana muy bien la posición y es ahí donde saca la ventaja. Aquí el descuento de Josué Martínez, que se había perdido un mano a mano en una jugada anterior. Le hacen el centro, domina de pecho, perfila para la zurda y define con un disparo cruzado. Aquí, buena la acción de Antigua, el centro es pasado al segundo palo, domina de pecho, la pone al piso, se hace el espacio y de zurda remata para conseguir así el gol del descuento. El toque al compañero, al pie, correcto. Esa jugada creo que es la mejor que le dio Antigua en el partido. Pero la falta de contundencia que tuvo el conjunto colonial, fácil, fueron seis o siete opciones claras para marcar y no lo pudieron hacer. Yo creo que Malacateco tuvo dos o tres y metió dos. Y metió dos. Ahora, Sandy, me parece que el pensativo no tiene una afinidad con su equipo. O sea, le va tan mal a Antigua de local. Es un atenuante que ya la maneja desde hace muchísimo tiempo, desde la era de Torres Servín, luego Montoya, luego lo de Sigui, regresó Montoya ahora. Entonces, es complicado para ellos que no puedan ejercer una paternidad importante en su casa y sobre todo con un equipo que desde el minuto uno se había quedado con un jugador menos en el campo. A mí me parece que eso lo tenía que haber hecho notar y haberlo explotado el equipo de Antigua. Y un Malacateco que no sabemos en qué jornada va a ganar. Tenía cuatro de no conocer qué era la victoria, empate, derrotas y consigue sumar tres puntos importantes hoy. A mí alguien me decía, sí, pero es que ya regresó Montoya, que él ya fue campeón. Pero recordemos que no es el mismo equipo y que apenas está intentando trasladar con jugadores nuevos una idea de juego. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, yo creo que Antigua lo que necesita es hacer goles. Su producción goleadora es muy baja. La cantidad de jugadas no refleja el marcador en sí. Porque cuando ves a un equipo que no llega, pues bueno, con razón pierde. Pero Antigua sí llega, al menos en este partido. Ve cuántas veces llegó Antigua. Entonces, el problema de Antigua es cómo finalizar las jugadas. El no aprovecharlas, el no concluirlas en gol. Ese es el problema de Antigua. Claro. Y muchas veces te da resultado el hacer una jugada como la que hace la parra para evitar el gol. Porque iba sobre un mano a mano con el arquero, el equipo de Malacateco. Que pudo haber cambiado eso el panorama de todo el partido, ¿verdad? Porque un gol tan temprano... Claro, te recordás en un penal, en un mundial, te recordás Luis Suárez. Sí. Ya, que comete un penal, lo expulsan, pero Uruguay avanza. Sí, sí, entiendo. Entiendo, claro, es muy similar, ¿verdad? Aquí el sacrificio de un jugador, si lo podemos llamar de esa manera, le sacan roja, pero esa roja significó el evitar un gol que pudo haberle cambiado la cara al partido porque estaba empezando el juego. Sí, entiendo, entiendo. Sí. Sí. Sí.